Las Águilas de la América Toda día juntando a la gente que queremos en la cancha Y bueno, nada más hay que empezar a trabajar en la parte de estructurar al equipo Y dejar una base de plantel La otra ¿Cómo ves tú a México mañana contra Alemania? Bien, con muchas ganas de que hoy pueda ser algo trascendental Si no pensamos en ganar Alemania, hoy es el momento Es una gran oportunidad y esperemos que México lo haga Pues muchas gracias para Persiguiendo un Sueño, Miguel Herrera Muchas gracias a ti y un saludo a todos por allá Gracias por ver el video